Imparable, la Corte Suprema de Minnesota descarta que la decimocuarta enmienda inhabilite la candidatura del titán Trump en las primarias. Noticias de Estados Unidos de América. El alto tribunal señala que las primarias son un asunto interno del partido republicano. El presidente continúa aumentando su ventaja frente a sus rivales en el GOP y Biden de cara a 2024. ¿Puede usted controlar a su cliente? La pregunta del juez Arthur Angoran a los abogados de Donald Trump se refería a la actuación del presidente durante su comparecencia en el juicio por supuesto fraude que se celebra contra él en Nueva York, pero puede extrapolarse a su candidatura para representar al partido republicano en las presidenciales de 2024. La respuesta, tanto en NY como en el resto de estados, parece clara, no. Cada comparecencia del magnate ante la justicia, cada nuevo cargo, cada orden mordaza, lejos de debilitar, le están disparando la popularidad de Trump, que arrasa en sondeos de las primarias republicanas y comienza a abrir brecha con Joe Biden. La justicia, la única herramienta que parecía capaz de frenarle tampoco lo está consiguiendo. Patriotas, el último ejemplo, el Tribunal Supremo de Minnesota descartó que la decimocuarta enmienda impida a Trump continuar con su carrera hacia la Casa Blanca por lo sucedido el 6 de enero. La presidenta de la Alta Corte de Minnesota, Natalie G. Hudson, explicó en una breve orden que desestiman el caso porque las primarias del 5 de marzo en este estado son una elección interna del partido para servir a los propósitos internos del partido pero no determina quién. Aparecerá finalmente en las papeletas electorales de noviembre de 2024. Además, la juez subrayó que no hay ningún estatuto estatal que prohíba a un partido político importante incluir en la papeleta de las primarias para la nominación presidencial o enviar delegados a la convención nacional apoyando a un candidato que no es elegible para ocupar el cargo. El escrito deja abierta la puerta de que los demandantes repitan la denuncia si Trump fuera el nominado conservador definitivo. Nada más conocerse el fallo, Trump lo celebró con una publicación en Truth Social. La ridícula demanda contra la decimocuarta enmienda acaba de ser rechazada por el Tribunal Supremo de Menasora. Enhorabuena a todos los que lucharon contra este bulo. Mis amigos, este fallo supone un jarro de agua fría para los oscuros, que contaban con los procesos judiciales para tumbar al titán Donald Trump en su intento de recuperar el despacho oval. Hasta ahora, cada aparición de Trump ante la justicia solo ha servido para aumentar su ventaja de hecho. Comenzó a distanciarse seriamente de Juan de Sanders tras su primera imputación respecto a sus competidores republicanos e incluso para abrir brecha con Biden en una hipotética reedición de las elecciones de 2020. Según las últimas encuestas, el magnate aventaja hasta en 41 puntos a los compañeros de partido y hasta en 4 al actual presidente, con algunos sondeos otorgándole incluso más de la mitad de los votos. Hasta los medios progresistas de referencia como The Washington Post, The New York Times o CNN vaticinan una dolorosa derrota demócrata en 2024 y buscan sustitutos al líder del ejecutivo, Mis Patriotas. Tampoco le está penalizando su ausencia en los hasta ahora tres debates oficiales entre los candidatos del GOP. Al contrario, su ausencia solo ha servido para agrandar su figura y dejar a sus rivales peleando entre ellos y contra su fantasma, siendo siempre considerado el auténtico ganador de estos encuentros. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios los bendiga a todos y bendiga también a los Estados Unidos de América. Y un viva Trump presidente 2024.